¡Oribe, oribe, 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 oribe! ¿Preparados para estos 25 años de rock and roll que van a tener esta noche aquí? A ver qué van a andar, eh? Así que no quiero ver a moverse toda la noche Porque esto es rock and roll, nada más y nada menos Mirándote de mixto, con toda la sepura Mirándote de mixto ¡Predame que yo, no es como un instrumento! ¡Predame que yo, no es como un instrumento! ¡Predame que yo, no es como un instrumento! ¡Eres la madre diesem Theünü玺! ¡I思t vería que no es tan mal soñad! ¡Es una Вторidad, suma para la PIDA! ¡Es una piedra de aquello y la guarda! ¡Eres la nuestra rasgada! ¡Gracias! 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 Y ahora quiero escucharnos a todos con las palmas de la vida desde el mundo tus hijos no van a vivir con las palmas de la vida 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 con las palmas de la vida